Señoras y señores Repor regalen un poco de espacio Señoras y señores Estamos a punto de arrancar la gran final La vamos a transmitir para ver si ya el Repor El tema anímico ya lo superó Pero no le dices a la gente ¿Por qué no dices? Es la Euro, ahí está el camino Repor ¿Por qué no dices que si te gano apagas? Nunca ha pasado eso Repor Nunca me has ganado, no puedes experimentar eso Gales lo metió a Repor hasta esa instancia España lo metí yo hasta esa instancia Gales ha pasado con mucha suerte Es un hecho, pero ha aprovechado No me voy a quejar al respecto El camino de Gales para llegar a esa instancia Repor me puedes decir, le ganaste a Dinamarca en penales Nunca pensaste llegar a esa instancia Fuimos de a poco Después le ganaste a Noruega 1-0 con un error De mi jugador Yo no tuve la culpa Yo estaba ahí Después Bueno y ahora te vas a tener que enfrentar En este caso Ah, le ganaste a Italia A Italia Que es el batacazo del Repor 1-0 al 90 más 3 Y acabó el 93 del juego Bueno, de este lado España Ha venido de menos a más Lesiones Me pegan mucho Mi fútbol es un fútbol espectacular Y el jugador que vemos a ustedes que ven en la pantalla Ahí es pega, pega mucho Es cavernícola para jugar España le ganó a República Checa 1-0 Después enfrentó a Holanda y le ganó 1-0 Y ya se desató y le ganó 3 goles a 1 En este caso a la selección de Suiza Que también era mía O sea, de estos que metimos a esta zona El Repor metió a Gales Metió a Grecia No, Grecia es tuya Bueno, a Gales, a Bélgica Y a Portugal Y a Serbia 4 De los 4 le queda 1 Y a Eslovaquia Yo metí cualquier cantidad de equipos Y me queda literalmente 1 Vamos a la final, Repor Algo que quieras decir Estamos llegando al momento importante Desde el Pro Evolution Soccer 2015 No me ganas un partido Un torneo oficial Repor, una final No hemos jugado Entonces de tiempo 2016 Recuerdo como fue 2017 Que me puedes decir al respecto Vamos a jugar Ok No me digas tu estrategia Solamente plasmalas Dentro del terreno de juego Por favor Vamos a pegar Como les enseñé a mis muchachos Va a empezar el control Es mío Y Asensio está listo Disfruta lo Repor No lo sufras Suso Mi Tiaguito Que ha sido un crack Isco Hay tensión Repor Hay miedo Hay ese nervio Característico Cuando vas a jugar Un partido previo En los minutos Previos O no O no te importa del todo ¿Nerry por qué? Digo no tienes nada que perder Normalmente Pierdes los partidos Pierdes las finales Hoy Gareth Bale Va a ser la figura Puede ser Tiago está desmotivado Puedes aprovechar Esa circunstancia Viene a marcar Un par de Goles espectaculares Pero no sé Por qué está así Si no llegara A funcionar Tiago Habrá que meter A Rodri O a Saúl Pero bueno Repor esto No es el fantasy Esto es El fútbol Virtual Acercado a la realidad Yo salgo Con un 4-3 3-3 Interesante Con un enganche El Repor sale Rápidamente quitó Si se dieron cuenta Para que no viera El parado táctico Un 4-4-2 Alcancé a ver 4-2-2-2 4-2-2-2 En Pachuca si juegan Adelante Repor Uniformes Estás contento Hágale Dale Hágale Mijo Ya le diste Ya me volviste a enseñar Tu 4-4-2 Venga Venga Repor Hay tensión Se conectaron Hace un rato Dos personas Y te vieron Y se desconectaron Pero Básicamente Lo estoy haciendo Para que te motives O sea Llegar a una final Contra mi No te había pasado En mucho tiempo 2015 Londres Wembley Venga Repor Tócala Repor Tócala Tócala Para que te vayas Entre los colores Los colores de España Ya como que Algo indica ¿Quién influirá más? ¿Vey o Ramos? Tiago Venga Venga mi Repor Vamos al juego Porque hay un Pachuca Mazatlán Que me imagino Quieres ver Mira Voy a jugar Con el usuario Que Siempre juego Ese Mero Venga Amigos y amigas Del fútbol Miro el reloj Y marca Que va a comenzar La final Aguanten corazón Venga Repor Dale Repor Quiere tener la pelota Pero aguas Con la Uy ya perdió Moratazo Moratazo Es una final Repor No puedo cascarear Hay gente viéndonos Bueno Nos van a ver Pero que gol Repor Vívelo Repor Me querías agarrar Repor No sufra Repor Disfrútalo Estás en una final Uy 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 Queriendo tener la pelota Eh Uy 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 cuero Vamos 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 No puede ser Roberts No mames, güey, siento eso Buena, eh Chetiego la cagó en medio campo Lo perdimos No, bicho, re puré Te pones loco en los festejos Ni Miguel Herrera, güey Epa, eh Somos galos, carajo, aquí festejamos Todo Hoy nos reciben como Héroes nacionales, aunque pierdan Venga, re pur Y hay audiencia Uno por uno es la gran final de la Euro Él es Gales, mucho mérito Calificar a Gales Yo soy España Busquets, tú toca Uy, moratazo, gol Gol No puede ser Hola, hola, Lucas No puede ser Yo, fíjate que pensé que sí estaba habilitado Se tardó en levantarla Pero bueno Pero bueno Datos importantes Desde el 2015 Red por 9 metía un equipo a una final Abre la defensa con un paso en la línea Uy, uy, uy A ver por ahí tu bici en el centro No, 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 no No, no, no Hoy la traemos derecha, carajo No, no Ahí le puse a tocar No, no, no Vinche Robert Se es un abri, güey Disfrazado Vamos, Miguel, es carajo Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, España Una mala el equipo, eh Esa es Jordi Es pa' penal, profe Bien, Genesis Como en toda la copa, carajo Calma, España Qué bien Uy, no puede ser Puche report, güey ¿Quién le reza? Puta madre No Era para Morata, señor 45 minutos Estamos perdiendo Doblete de Roberts Vamos, Robert, carajo Ese tiro de Isco y Bagol Y el desvio por poco Tres llegadas, dos llegadas Lo mío se llama efectividad, güey No me quiero Es una basura, report Dale a jugar Estás jugando por tu vida, report Vamos Tiago, si andas, lojito, mi Tiago Venga, venga Venga, señores Yo creo que en el segundo tiempo Tienen que salir a buscarlo de entrada Para no complicarse Bale Se va al descanso Con un gol de ventaja El marcador sigue abierto Y en la segunda parte Puede pasar cualquier cosa No puede ser Sergio Busquets Bien Suso Suso ¡Epa! ¡Epa! ¡Eh! ¡Esta no pudo ser! Pero es el camino así Tropicácerra por ahí, eh ¡Echo macho, güey! ¡No! ¡Es el único camino! ¡Epa! ¡Eh! ¡Cuál es de la ventaja! Calma, calma, calma Ahí viene Tiago ¿Te acuerdas en semifinales lo que pasó con Tiago? Es a la misma altura, eh Es un cerdo ese cabrón Se llama stopper, güey ¡No! Le faltó Este no es Rui Patricio, güey No, no fue Rui Patricio No sé a quién fue ¡Uy! A Suiza, güey ¡No puede ser! Estoy sufriendo el juego ¡Upa! ¡Upa! ¡Gol! ¡No puede ser! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, carajo! ¡Vinche Rector, güey! ¿Te estás metiendo? Desde el 2015 Una final que no llegaba ¡Me está cambiando esa chiquita Rui Patricio! ¡Qué pinche Ruelo que te ocurre! ¡No puede ser! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Un pedazo del equipo! ¡El momento perfecto para definir! ¡Qué una venda, venda! ¡No puede ser, Thiago! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, carasos! ¡Oh! ¿Ha ido y vuelta, Marco? ¡Vamos, güey, Gales! ¡Vamos, carasos! ¿Dónde está la España? ¿Qué? No sé qué. Así se hacen los lugares felices. No ganaba nada desde la Sudamericana del 2006. ¿Ve por el campeón? ¿Campeón con Gales? Digamos que la clasificación de Gales fue fortuita, así que llamarla, de último momento. No ganaron por nada. Y de ahí, pues ahorita es un camino, ¿no? El momento, el momento importante. Fuimos de menos a más como equipo. Los convencí que éramos Grecia. La Grecia del 2004. Entonces... Pues bueno, ya me humilló, lo hizo al aire. Y le dimos la vuelta. Iba a ganar un salario de España. Nos subestimé mucho. Ha mejorado. Recuerdo cuando jugaba Matatena y jugaba Canicas. Sus lugares eran diferentes. Pero va y baja y baja y baja. Nos vemos.